emblemático juicio oral y público contra, se hacía llamar el número 2, probablemente si es que las cosas se hacen bien va a ser el número 1. Claudio Génez, adelante Claudio. Buen día Mabel, a la audiencia, así mismo estamos prestos para que esto inicie, este juicio oral y público que involucra nada más y nada menos al número 2, al ex gobernador del departamento central, Hugo Javier González. Nosotros ya estamos en la sala 1 del piso 2 del Poder Judicial, donde tiene que arrancar este juicio oral y público a partir de las 8 y media de la mañana. Seguimos aguardando la presencia del ex gobernador del departamento central, ya vemos a su abogado Guillermo Duarte Cacabelos, también vemos al abogado Bernardo Lalo Villalba, ex diputado nacional. Suponemos, vamos a hacer esa consulta que sería representante legal de otro de los acusados. Recordemos que aparte del ex gobernador de central, Hugo Javier, están acusadas otras 5 personas, Javier Marcelo Rojas, ex director de administración y finanza de la gobernación, también la ex secretaria del gobernador Lourdes Lescano de CUP, el ex tesorero Luis Eduardo Allende Araujo, y la ex secretaria de administración y finanza Modesta Valiente. Y por supuesto, el ex director de gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra. Recordemos que esta causa está relacionada con obras presuntamente fantasmas, de más de 5 mil millones de guaraníes, que la administración de Hugo Javier no pudo justificar con documentos. Esto en base a un informe de la Contraloría General de la República, y de esta manera inicia entonces, Mabel, este emblemático juicio oral y público que involucra nada más y nada menos que al ex gobernador del departamento central, Hugo Javier González, Mabel. Claudio, cuando llegue el ex gobernador, nos podrías avisar, por favor, por lo menos para tomar las imágenes, Lalo Villalba reapareciendo triunfalmente como abogado de esta gente. Ahí está llegando, Hugo Javier. Imágenes, señoras y señores. Sí, en estos precisos momentos, Mabel, ya debemos ingresar. Imágenes del otrora ex farandulero, animador, hombre de... Ahí está, de espaldas. Se consideraron que era una figura potable porque animaba las fiestas y lo llevaron como gobernador. Hoy día enfrenta una muy grave denuncia, acusación de la fiscalía de que se desviaron fondos por valor de 5.105 millones de guaraníes. Muchísimo de ese dinero en obras fantasmas, obras que no existen, que eran entregadas a comisiones supuestamente de barrios, para lumínicas. Hemos visto construcciones de baños con unas puertas que a lo mejor de canto van a poder entrar, pero de frente lo dudo. Y se pagaban fortunas. Así que acá va a arrancar, más que una cuestión judicial, un juicio donde se van a analizar hechos de presunta corrupción, acá va a haber nuevamente, vamos a ver al poder político. ¿Y por qué digo esto? Porque el señor Lalo Villalba está sentado ahí. Sí, recordemos que Lalo Villalba llegó a ser portavoz de Horacio Cartes en varias de las conferencias de prensa que se llegaron a hacer. Él es abogado, llegó a ser juez, se tuvo que apartar de ser juez cuando fue denunciado por presunto uso de una, o por entregar presuntamente una avioneta procedente del mundo del narcotráfico, creo que a la Corte Suprema. No recuerdo bien el caso, pero no tenemos ningún problema en volver a refrescar. Así que aparece hoy Lalo Villalba como abogado de alguna de las partes, seguramente según lo que nos está contando ya Claudio Genes, nuestro compañero que está en el lugar. ¿Cuántos abogados van a defenderlo a ellos? ¿Cuántos contás, Claudio? Parece como ocho o nueve. Bueno, fácilmente siete más o menos, Mabel, de lo que puedo individualizar. Y por supuesto el referente principal es el abogado Guillermo Duarte Cacabelo, Mabel. Vamos a tratar de conversar una vez que concluya esta parte del juicio oral y público, vamos a tratar de hablar también con los abogados defensores de Hugo Javier, Mabel. Bueno, y vemos a los fiscales también, vemos a Francisco Cabrera, estábamos viendo a Diego Arzamendia también y vemos dos, no sé si son dos fiscales más apoyándoles. El monto, el monto que acusa a Fiscalía, una fortuna. 5.105 millones de guaraníes, señoras y señores, y arranca en instantes más emblemático juicio para un gobernador salido de las tripas del cartismo. Animaba mucho la fiesta, persona muy querida, y le dejó por el camino a políticos y administradores bien preparados que perdieron la posibilidad de ser gobernadores de Central.